¡Mujer! ¡Mujer! ¡No se escuchan! ¿Quieren otro? ¡Mujer! ¡Mujer! Y me quedan dos últimas postales. ¡Mujer! 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 A las personas que ahorita tengan la oportunidad de ponerle like a nuestra página de Plaza Sendero Valle de Chalco, los primeros likes se van a llevar unas postales para que pasen. ¡Mujer! 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 ¿Qué canción quieren? ¡La doce a la doce! ¡La doce a la doce! ¡La doce a la doce, La Linda! ¡La doce a la doce, La Linda! ¡Cuánto tú me vas! ¡Cuánto tú me vas! ¡Maravillosa... ¡Mujer! ¡Mujer! Vamos a recordarles algo que el domingo, el día domingo, el día domingo es el perfil el aniversario de la plaza queremos agradecer a todo el consejo por eso es el motivo que estamos aquí con ustedes este bonito día un agradecimiento a todos los que asistieron al que nos va llevando la mano que le dan las venidinas las veniditas, familias, niños chicas las chicas que se escaparon de la escuela no se preocupen ahí están las ahí están los videos en las redes sociales para que no se han mentiras o no se han borrado ahora se han conocido en los grandes grabaciones compadre de su amigo Roberto vamos a echarle este tema que lleva por nombre que fue mi primer sencillo sonando a las estaciones de radio gracias por tener el proyecto de su amigo Roberto gracias por apoyarnos de la manera que le han hecho este día hermano Roberto Roberto mil gracias enhorabuena esperando que se diviertan y la paz en la policía eres mi decisiva de esa ocasión mi amor como rec bancada mi amor mi amor lo dejen salir el mundo de ella escena en la policía llame romper A mí me gusta saber que me estás desolando Con la boca que al viento me estás amando Y no me importa que te amas, yo me ría Por vivir de la noche, con todo con la ciudad ¡Ven! 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 ¡Ven Gracias, gracias, gracias y gracias Saludos, gracias, gracias, saludos Yo te quiero para tener tu beso Ay, amor, que nunca para tu compromiso Y no puedo hacerlo Y ya te quiero Y ya te quiero Con todo la vida Detenido, detenido Y ya te quiero En el fondo de mi reto Y ya te quiero Y ya te quiero Y yo te amaré por su vida te da De lo que yo soy viejo, mi fecha y mi amor Y el que me lo tenés, solo te lo buscan Y yo te lo buscan, y yo te lo buscan Y yo te lo buscan, y yo te lo buscan Y yo te lo buscan, y yo te lo buscan Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias a todos los estados, muchas gracias Gracias La señora, pues quisiéramos cantarles de arte con ustedes Un rato más, pero por cuestiones Y que todavía tenemos por ahí pendiente una firma